él una pregunta contesta si quieres aparte del viaje hay algunos algunas ocasiones en las que hayas ofrecido pagarles sí pero en el caso de ninguno ni muy viene completamente gratis solo que le pago el viaje porque sólo el viaje mismo sí sí de hecho la persona a la que le ofrecí dinero fue un podcast que se me cayó la única la única persona que ha ido a pagarle se cayó se me cayó la persona de hecho pedían bueno no es que pidieran tampoco una barbaridad porque me hacían un precio relativamente digamos bien pero pero si luego yo le pedí por ejemplo hacer un post en común y cosas de este estilo y por ejemplo poner una foto esa persona y yo que me parecía algo tampoco nada desproporcionado no porque al final le interesa esa persona promocionar el podcast 9000 euros yo le dije 9000 euros te los va a pagar tu madre en bicicleta sabes y en plan no me jodas sí sí dije con 9000 euros me traigo a tres o cuatro personas de argentina y me hago cuatro episodios top sabes 9000 euros te pidió tendría que ser muy tón no yo creo que es que tiene muchos likes en instagram o sea realmente a mí me da igual decir quién es o sea yo yo no lo digo en los podcast no porque no me hagas tú es marina marina rivers el punto está que le escribí cuando cuando lo de la movida le escribí vamos cuando me hubiera pedido 9000 euros a mí le hubiera dicho yo videíte que me voy a marcar 9000 euros 9000 euros voy a ganar ahora poniéndote verde no pero al final yo repito no creo que sea algo de ella porque yo no hablé yo no llegué a hablar nunca con ella hablé con con su agente y y yo me dio un poco de lástima porque yo había hacer puedo decir los precios me da absolutamente igual o sea me la pela bastante el punto es que 9000 euros me parece mucho si lo comparas con lo que me costaba el podcast porque el podcast me costaba 3500 incluyendo que me hiciera un story vale inicialmente me quería cobrar como 3500 por el podcast y 2500 por el story luego decidieron que el story me lo regalaban lo cual dije hostia que bien yo pensé gracias por dedicarme 30 segundos gratis en plan tampoco me parece sabes en plan joder que me da rabia porque mi podcast vende cero cosas no tengo ni un puto sponsor a mí me han venido sponsors que me ofrecen de 5 a 10 mil euros al mes por patrocinar el podcast y les he dicho que no porque quiero que realmente sea un podcast que la gente cuando venga sepa que no se está vendiendo nada lo único que monetiza el podcast son las propias visitas de youtube no es nada malo o sea yo aquí nosotros sabes porque entre youtubers estamos acostumbrados a no cobrarnos yo por ejemplo evidentemente a auron no le pagué nada no me quiso no me acuerdo si le ofrecí pero vamos que le voy a ofrecer te imaginas yo ofreciéndole pasta a auron o sea imagínate auron te doy 3 4 mil eurito y coger el auro y dice sí espérate que me voy a fumar voy a ir a cenar con él entre youtubers como que estamos acostumbrados que nos hacemos porque tenemos canales yo mira pero yo es que vengo yo vengo de otro mundo yo no vengo digo yo no vengo del tema este youtubers de colaborar yo he sido siempre una persona que voy a mi puta bola yo llevo ya muchos años recibiendo hate y difamaciones y mierdas de estas que bueno de ahí más adelante cuando esté todo aterrizado yo con gusto te expongo esas dos personas y el y el punto es que yo donde me muevo siempre he ido a mi bola y yo estoy en un sector en el sector cripto que se mueve muchísimo dinero y que yo sé lo que vale los impactos sé lo que vale todo esto entiendo perfectamente que no todo el mundo puede tener 300 mil likes por una foto y que perfectamente me pueden pedir eso el punto no es que no valga eso el punto es que yo no soy una marca de ropa no soy una marca de cremas no soy no soy una persona que te tu podcast para mejorar tu imagen y más en ese caso por ejemplo la de marina no estaba siendo nada buena y yo le iba a hacer le iba a tender puentes para ayudarla y sinceramente mi objetivo era simplemente ayudarla sabes obviamente yo me llevaba el podcast no soy gilipollas es un win win yo tengo un podcast con exclusivas ella tiene un podcast que la ayuda no y me molestó tío me molestó que yo la estuviera ayudando y en el último instante me la me la anularan yo creo que porque salió la polémica de cuba que dije ni te la iba a tocar si me si literalmente era un tema que me la pelaba me quería centrar más en el tema de harry gameplays de todo lo que había pasado en la velada de cómo la habían vacilado delante de no sé cuántas mil personas porque me parece deneznable el trato que se le dio a esa pobre chica yo te lo digo abiertamente yo celebré yo estaba ahí en directo yo celebré la victoria de esta chica no porque me cayera bien no porque me caería mal la otra porque de hecho me la pelaban tanto una como la otra sino porque me pareció tan feo la actitud que tuvo la otra rivers en el pesaje me pareció tan de niña infantil y tan de y tan de tener una soberbia y un ego tan superior a la otra persona que como me molestó dije pues a esta le voy a tender una mano y yo por mí que le saco un podcast que le ayude a mejorar su imagen iba y dice que no digo bueno pues tú verás cariño sabes yo qué quieres que le haga pero es evidentemente hablar de esa polémica y ahora que le importa la de cuba que más le da oye pues mira lo de cuba yo no lo sabía en la ignorancia yo no era consciente sinceramente mira yo con yo con dalas tengo buena relación pero yo no yo por ejemplo no estoy de acuerdo en todo lo que dice lo de cuba estoy de acuerdo yo creo que el speech de dalas es positivo cuba lo está haciendo muy mal pero coño tío un viaje se lo puede pegar cualquiera y yo no sé qué promo habrá o dejará de haber pero tampoco creo que es como para cribillar a las pobres muchachas o la gente que ha ido ahí porque yo imagínate que mañana me voy a cuba porque me sale de las narices que no es el caso pero si me voy y mañana me encuentro con un vídeo de dalas solo porque soy youtuber digo me cago en la puta que puede ir cualquiera cubano a viajar digo sabes entonces claro de todos modos entiendo el motivo por el que lo hace y creo que las intenciones que tiene el más allá de crear su contenido y todo no son malas de hecho ha venido bien que se señale el elefante rosa delante de la habitación que nadie está señalando creo que ahí hace un buen trabajo él porque es de las pocas personas con un alcance increíble masivo en el que señala cosas que otros no señalan es que había todo en ser de cuba de hecho lo que pasa que no con tanta repercusión intentando denunciar también esto porque claro el problema con lo de cuba no es que tu promoción es que se puede ir de turismo a cuba que es muy bonito y dar cuatro fotos en los lugares turísticos que son preciosos el problema es que habían aceptado se supone no entiendo pagos directamente del no sé si era del dinero público del gobierno para yo es la parte yo es la parte que sabes qué pasa yo me pregunto qué tanto crees que ellos sabían que estaban haciendo eso dejando de hacerlo yo te diré más tú crees que marina tú crees tú crees que marina llegó a saber tú crees que marina llegó a saber lo que me estaban pidiendo a mí por trabajar con ella es que el punto es que la gente no es consciente de lo que hacen los managers o las agencias hay muchas agencias buitres que yo por eso no tengo ninguna persona que que negocie por mí ni nada yo ahora de hecho estoy valorando buscar alguna agencia no por un tema de que me busquen marcas porque no trabajo con marcas me acaban de poner un comentario en el chat tío que dice que es muy cabrón dice pero es que de verdad con todo respeto me ha hecho gracia pero porque a ver un cabrón mejor 9000 que 399 pero no sé si lo vas a entender sí lo del only fans no entiendo pues entonces entendemos que el nude este sobre todo la pasta que que nude nude a ver nude pronunciado por mí no es que como estás hablando de only fans pensaba que era un nude de un desnudo pero claro entiendo que no yo creo que no proyecto yo creo que no proyecto consigue traer a esa gente gratis y si sé que no proyecto pagaba a sus invitados en sus inicios al menos conozco de que pagaron a uno entonces entiendo que si pagaron a uno han pagado más de uno es que tiene sentido pagar a la gente a ver aquí es lo que te estoy diciendo que entre nosotros entre youtubers nos pedimos las entrevistas colaboraciones así pero yo por ejemplo entre salseo que traigo gente de la tele y tal así que hay también te digo me parece mal que nude no paguen a día de hoy porque yo entiendo yo entiendo que que ya son muy grandes y coño es un podcast yo iría gratis ahí pero porque a mí me la pela un poco el que me paguen o no pero willy rex fue gratis yo de willy rex cuando me dijo he ido gratis y dije pues yo había pedido dinero eres willy rex y están ligando su marca con tu figura ellos si venden algo no project es un podcast que ha tenido éxito pero que nace con el único objetivo de promocionar una marca yo no promociono nada mi podcast es un podcast en el que soy tan inútil que ni digo cómo me llamo lo pongo y a veces ni saben cómo porque me paran por la calle me dicen el de tick tock el del dalas el del no saben mi nombre pero porque me la pela y luego por ejemplo hay episodios la gente lo puede chequear donde no digo ni cómo se llama el podcast o sea literalmente entro y digo hola cómo estás y saludo al que ha venido porque porque me da igual es decir me da absolutamente igual yo creo que la gente de ahí le he copiado un poco el formato a didak ribot vale didak ribot sabes por qué tuvo tanto éxito y tantos seguidores y tantos likes en sus inicios antes de la digamos la problemática que tuvo que porque el tío no decía nada entraba hola vamos a hacer un bromas de no sé qué o soy vida vamos a hacer bromas de no sé cuántos no pedía likes no pedía subs no pedía nada todo el mundo se suscribía todo el mundo dejaba un like y todo el mundo deja un comentario positivo le entregabas al espectador lo que quería valor en vena y te ibas y yo creo que era ese el secreto no el entregar un valor total e irte y ya está bueno yo dice recordarlo yo creo que recordarlo o sea es como una es como cuando cuando recuerda lo de los suscriptores de los miembros como una acción que se la recuerda la gente que muchas veces no la hacen por sí misma si no se lo digo